Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Rocío Carrasco dio su versión en la docuserie en la que cuenta su vida. Tras la emisión el viernes de El Precio del Silencio, donde Rocío Carrasco habló de su relación con los familiares de Rocío Jurado, Jorge Javier se ha mostrado muy crítico con la reacción de Rosa Benito. La colaborada de Ya son las 8 ha contado que no ha visto la docuserie de Rocío Carrasco porque no quiere sufrir, y cuando Rocío contó su intento de suicidio, su reacción fue, en palabras de Jorge Javier Vázquez, contar el suyo y pasar de largo del de su sobrina. El presentador ha reconocido que no puede compartir la actitud de la cuñada viuda. El lunes, en Sálvame, Jorge Javier ha alzado la voz contra Rosa Benito. En su opinión, como ser humano es inadmisible que alguien no quiera ver el sufrimiento de otra persona que le importa, a lo que ha añadido que la colaboradora le ha decepcionado muchísimo. El catalán no ha rebajado en ningún momento la crítica, hombre. Estás viendo el sufrimiento de una persona que no te es ajena, que es tu familia. ¿Qué es la vida si ante el sufrimiento del prójimo haces eso? Lo más duro de lo que ha acusado a Rosa es de que denota un egoísmo brutal. Creo que es una absoluta superviviente que quiere salir sin mancharse de cualquier situación. Y contundente, le ha dicho frente a la cámara, Rosa, no se puede. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.